Ahí está, donde está. Ya hemos vuelto, voy a ponerle el preview online, por si acaso el ISUD se quiere meter después. Oye, está en 200% y no muerto. ¿Contra el quién estoy jugando, Luigi? Contra el caos. Ah, ¿tú controla el gao? Sí. XD, yo te dije. Listen to this, esto que es la primera corte y ahora voy a ir por dentro. Pero por la que. Puede morir. Ahora tengo que abrotar esto. Ya, listo, respamearle y caos nomás. Muy bien. Load. Casi la cago. Uy, le doy una vez más. Con el sangar. Vamos, vamos. Voy contra el 11, ahora voy a tirar game. Bueno, sí, sí. 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 Voy a tirar game. Ah, es para que se muera. Y con eso voy a tirar a un player. Para 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 pom pom Por qué, por qué... ¿Qué sonido? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que sonido a alguien Ah, hola Cote Tu... tuve que jugar contra el... Ah, me he quedado Sí, caché ¿Siguen jugando? No, ya gané Ah, ya Pero... putea, que lata La verdad no quería jugar, por favor No me gustaba encontrarme Me iba a encontrar gente donde no esperaba Eh... El 11 está en el stream, creo Dile que nos toca Eh... no sé si está en el stream La verdad es que como cerré el stream Lo volví a abrir Nunca sé si es que vuelve o no Concha la lora, por la cristo Y ahora ya no estoy en Smart Entonces lo más probable es que no esté Sí, no hay nadie Sí Yeah Ahora vamos a abrir esto No, no, no hay nadie No hay nadie z No hay nadie gió Si no puedes jugar contra video online porque no te gusta jugar contra video online siendo yo que... Tira Demon Watch, eso es lo que dicen todos, ¿cierto? Obvio Cierto, cierto Kirito, cierto Kirito Todo el día Todos los días, Demon Watch 24-7 Oh, que juega Perfecto Ya, voy a hacer 50-50 Hila Buena, Gao Alberto Gao Hola Puya la cuestión, Gao Puya la cuestión No sé qué me pasó a mí o qué te pasó a ti en la primera partida, ¿qué querés que te diga? No, en la primera partida ya andaba, güey Me puse damn fuck Igual siento que jugué bien, pero dije no, güey, ni jugando bien, le hago triste a cargar Eh, bueno, la primera que se me la... la segunda que se me la igual Mmm... Puta, el F smash de Joker El F... El me dato a 62, pues güey No, no te lo voy a negar mi rique porque hay inesperado Jajaja Ahhhh Ya, después lo hago En el saludo y 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 gane 2-1 y puse que mi rival me gano 2-0 ee avisa avisa y ahueonao si 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 de lado a lado pero el mod es el p1 no? el p1 de antes si podia etiquetarlo a el o ponerle el rol de teo o etiqueta el luxury weon este weon lo etiquetai y 3 segundos despues te responde amorcito weon el lustre tambien cuenta? el tambien ee no se que habla osea le hice dm al p1 le hice dm al p1 casi le hago tremendo upset al 11 weon y 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 de esta cresta y esta no se puede, vamos, se puede tortugar, no me dije, ya, estamos, estamos, un segundo, vi el chepo, un segundo este juego es para sufrir, literalmente, o sea, cualquiera lo puede jugar, pero de verdad es para sufrir, está hecho para sufrir yo creo que la gente ponía en este juego para torturarlos, porque los controles de verdad son para sufrir no, no me hagan esto si me hagan y no 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 hace rato vino y es osea es que lo que vamos a hacer es sacar el ir de acá yo estoy en online tecnicamente entonces vamos a decir quit online, sí, sí si volar y no nos echa vamos por one play no 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 loadSusPaint vamos a ver aquí ya ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí osea ahora el isulu tecnicamente no se podría unir a lo que se hiciera porque están haciendo mantenimiento siempre me pasa lo mismo y siempre me salvo por un frelo que terrible fíjole casi me cagas a tortura y 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 ahora donde vienen estos uy me roje de una manera apenas con que se vio como apenas agarró a la última noche ya, estoy vio, estoy vio No soy imbécil... ¡Oh, Dios mío, que tuve suerte y...! ¡No! Pensé que llegaba... Ahora tenemos las mismas vías, no vemos por ti nada, ya seguimos igual... Una vía... No pasa nada, estamos bien... Todo bien... Estamos bien, aquí 233... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo saltee! ¡Ey! Ya tenemos una vía, no... Vamos, 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 vamos... Este juego me va a durar años... Años cuando este juego... ¡Dios mío! ¿Cómo puede ser que el Mario 1 sea tan difícil? No puedo hacer que me quede atascado en este juego... Cuando me quede atascado por delante... Y ya está... Ohhh... No me quise soltar ahí, pero... Me arrojeé... Tampasito, no perdés... y estamos bien soltamos la tortuga soltamos esta tortuga, estamos bien, perfecto y a la tarde está jugando como el regrendo con el comino igual perdí la estrella ahí pero tampoco importa tanto solamente hay que ser paciente aquí no vamos a ver que es como un bloque listo, ya llegué a la parte de sacar la estrella así que tampoco importa ábrete la yo ábrete la ya, eh, la de su juan vamos, partidota, no volví el uff, me salve de esa salté ahí, menos mal que logré saltar justito vamos listo oh, que he tenido suerte no 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 agarremos la vía no 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 planta de porquería me quedo no 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 i onn i ah ah Quiero llegar al castillo Porque lo peor es que el castillo va a ver largo Y nunca lo he jugado O sea, lo he jugado una vez Pero no me acuerdo absolutamente nada de ello Oh no, aquí habilidad, habilidad pura, pura skill Voy a estar como 3 años haciendo streams del Mario 1 Pero un día me lo voy a pasar Y vamos a ir al Mario Bros. 3 Que tampoco, nunca me lo he pasado Pero eso es porque nunca lo he jugado mucho Ese no es por tantas dificultades Sino porque simplemente no lo he jugado O lo he jugado un poco ¿Cómo soy tan idiota? Ah, y no he agarrado la vía dos veces la raja Me encantaría Pero el problema es que no Tengo que hacer una cuestión con emuladores Y además nadie tiene emulador Nadie tiene PC para que un emulador le corra bien Yo por mí lo que tenía planeado era Si es que no hubiera habido cuarentena Jugar un Mario Party así Del 1 al... Del 1 hasta... De la Switch Saltándome el 10 El 9 no lo sé Pero saltándome el 10 definitivamente Ojalá Aunque más que eso de que se rasgue Con que se termine la cuarentena Porque yo igual no le instalaría el netplay Y de la 64 en mi computador Me ha amiguito Sonríos Además igual los 60 y... Los mejores partidos de la Nintendo 64 Son mis favoritos Entonces como que más me duele todavía La cosa es que ya me descargué Como... Lo que me haría falta Sería tener Descargamos Mario Party 5 Y el 6 Y el 7 Para la Gamecube Pero el resto Ya los tengo Tampoco le estoy preguntando tanto a la persona correcta Porque obviamente O sea lo que yo generalmente te diría Como depende de si el dinero tiene físico o digital Si lo tienes físico Yo te diría como dejar una billetera aparte siempre Después de que tengáis plata Siempre como dejar una parte Como aparte Como en otra billetera Que nunca usí Es como... Metí en otro lugar Entonces... Ah... Digital Ahí simplemente Seguir Como lo obvio Pero ahí es como... Autocontrol Pues yo igual Generalmente ahorro Pero ahorro para juego Entonces como Sería como las cosas que generalmente me compro O a lo más me compro cosas para stream Lamentablemente hay veces que me compro cosas para stream Que no me han servido para nada O micrófonos que me he comprado Que han sido una miñata Igual como estoy con el del computador ¡Ah! O我 más me resultado O como si la hacen O sea 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 Si, autocontrol es la palabra, se diría que es la palabra. ¡Ah! Gracias, Sanguino, por favor... No, me decís, ¿cuáles eran las probabilidades? Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Yo tampoco soy el que tiene mejor autocontrol en términos de que aportar plata. Pero al mismo tiempo, la verdad es que no querría gastarme en otras cosas que no son como un juego. Así que tampoco es como que sea muy... Al fin me lo gasto en lo que quiero. Como que al final no termino gastándome las cosas que como que me arrepiento. Excepto los micrófonos que yo pensé que iban a ser buenos y siempre terminan siendo malos. A menos que sean como 200 lucas. Ahí está. O sea, está bien. Posso ir importante también. Perfecto, estamos, ya llegamos al final. Para no perder en esta estupidez. Nervios de oro, nervios de oro, nervios de oro, nervios de oro. No. No se, no. O, no se, no lo sabía en esta estupidez. No, 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 no. 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 ¡Chao! ¡Llega! ¡No! ¡Oh! No sabía que eso existía. ¡No información! Big Discovery Dudes. ¡GAS! ¡Estamos! 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 ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡No! ¡Le sigue! ¿Cómo estoy perdiendo ahí? Creo que era que... ¡Oh, ya! No, que me gustó. Por lo menos perder después de agarrar la guía. Cosa que no importa tanto. Creo que lo mismo. Puedes correr anuncio 11, pero... No, no, no. Con eso no. Estando en el modo... Modo... Modos, creo que... Tengo la opción... ¿Dónde está? No lo sé. Ya. Vamos a la otra cuestión, entonces. Computador, por favor, carga el furor. Panel de control. ¿Cuánto ahí se tiene que hacer el anuncio? Aparece en la cuestión esta? a ver si entonces bien lo cumplí el hidratarse no lo he hecho tengo que hacerlo y el tiempo de anuncio y vamos a sentar no siempre se lo tira todo el mundo voy a tomar el agua no, ya le dio el del agua y listo, están todos completos no, de nuevo lo mismo me muero ahí sí, el mod igual es superchoro que me estoy llamando aló maraco concha tu madre buena por Robocop no pero ahora estoy pro player no voy a venir no voy a venir o sea, vamos a ver si se puede si te soy honesto porque mientras está yo estaba en online para ver si tenía te fijo ahí ya, entonces ya, entonces me lo jodís no sería así no me voy a ir a ver estoy clonando por favor clonando por favor no me hagáis esto pero me acaba de decir que está ¿quién chucha subió la cote a nobleza weón? ¿quién fue weón? no, yo no fui hermano, podemos crear por último una cuestión donde solamente podemos hablar los dos eso dice eso dice pero esa era la idea de ese chat iba a que se metí el simón no, no, no perdón perdón no, no, no no, no pero mira vamos a hacer esto vamos a no me deja no me deja no me deja meterme al online karma 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 ¿no te deja? no ¿qué te dicen? si pongo play online dice the server is currently undergoing maintenance we apologize for any inconvenience please try it again later ¿en el stream? si o sea que me escucha entero ah que buena si se escucha como como el reyendo tú sabes pero espérate creo que creé un canal ahora a ver el channel yo creo no, no, no sí, sí, sí everyone connect speak new channel ya estoy hablando del pero si crees uno que se llama privado yo había llamado o creado uno que se llama monarquía ya está entonces ahora me voy a llamar el nombre también ape channel espérate de verdad te escuché podría meterte al mismo canal y escucharte de verdad te escuché como la reverenda voy a escribir por último ya vamos a monarquía yo monarquía cosa que nadie puede saber además los demás no nos pueden ver ¿está en vano? aleluya por lo que crees este cabrón le dije meterte a monarquía o no se mete vamos a llamar este cabrón alo Isulu 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 Maraco Isulu Maraco Maraco ¿está en la línea escucha este cabrón? claro claro ¿qué hiciste? ¿por qué ahora se escucha bien? de Pepe Rowney ah ya fue el día de lo dicho Pepe Rowney que me escucha mal de nuevo sí pero no sé por qué cuando hablamos por el canal no te escuché tan mal no y creo yo no se escucha mal o sea se escucha mal de vez en cuando pero por ejemplo es mejor que el otro güey anterior antes se escuchaba mal 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 sí pero ¿por qué no hablamos por monarquía y nadie nos puede ver monarquía es un canal que solamente nosotros podemos ver es que no es que me conecté reinicé el Discord me conecté y me llamaste entonces me iba a meter ah ya metamos no vamos a aquí ya que si hablamos conectándonos a Estados Unidos puta el cuéano se fue típico típico desaparece nada aparece típico no 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 pero no 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 es que maboy peperoni maboy suru maboy peperoni pizza peperoni pizza ¿Dónde está peperol y pizza? Así es buena onda hermano Así es buena onda weón Sufriría esta weá de nuevo ¿Cacháis lo que es eso? ¿Por mí? Porque hay Tengo mío, tengo mío Pero por mientras puedes ver a través del stream Voy para allá, voy para allá Y ya está No, no, no No, no, no No, no, no Pécil Grande and me cuban Grande and me cuban Oye Estoy jugando juego de MQ, o sea la demo Parece así tal cosa cansa ¿no? has no tenido punter? no de hombre se lo voy a regalar mi hermana, pero... Juan, si va a estar de cumpleaños mi hermana cuando regalármeas a tu hermana es una cosa que gris tu... aunque tu hermana imagina que también le guste Creo que culiado, bueno, me equití el privilegio de buen hermano, bueno. Ah, claro. Pues también le voy a pagar un control, bueno, solo para ella. Ah... Ha sido bueno, bueno. Jajaja, culiado, así como, agradezcanme, putas. Ten cuidado que después te va a empezar a abrir la switch y cagaste. No. O sea, ya lo está haciendo. Oh... Está creciendo. Me dice, oye, ¿puedo jugar? Y yo estoy como con mi persona. Y me dice, le digo... No, 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 no. Pero tú no voy a agarrar y darle la switch, si la switch es transportable. Bueno, la vez que hice eso, le quebró la pantalla. La mica, por suerte. ¿Cómo? ¿A dónde se le llegó? Se le cayó. Fue como la semana que me compré la switch. O sea, que me compraron la switch. Y hoy es como, hora de asesinar. Buen, por suerte fue la mica. Pero como que la puso en modo portátil, con la patita, y como que se le cayó pa'l frente. ¿Cachai? Ya, ahí la lógica como que no se aplica, ¿eh? No, bueno, yo tampoco sé cómo pasó esto. ¿Sabía algo? Además que se le cayó de esto. Mírale sí, mírale sí. Bueno, voy a tener que meterme a Twitch, voy a pegar el phone. Ya te lo perdiste, hermano. Pero mira, mira, mira cómo estoy. Esto no lo habíais visto antes. ¿Qué cosa? Estoy grande. Estoy en el nivel 2. Estoy grande en el nivel 2. ¿Cómo mierda este sueno? Encontré un musum saltando randommente. Y quedé como, ¡Oh! Hueón. Puta. Mira, ahora cuando muera, ahora como morí, te lo voy a mostrar dónde estás. De verdad fue... Veo tu cara de hueón en vivo, hueón. Gracias. Ah, aquí estamos. Vamos, ahí. Te veo, pero estáis chiquititos, hueón. Está armado, calma. Mira, a ver. Primero esto. Esperemos un poco. Mira ahí, con fan. Ahí. Pro player. Ya. Ha llegado el 3 o todavía ha llegado solo hasta el 2? ¡HUEÓN! ¡Qué buena! Puta. Seguir que había... Puta hueón. Cuando salté y me pasó eso, yo quedé como... ¡Oh! Oye el... ¿El ruido ahí? Ya. Acuérdate, no corráis. Buena. Puta. ¿Para qué hablo, hueón? Es que le decí... Recuerda que estáis atrasados. Estáis atrasados por poco, la verdad. Porque igual estoy viendo que haces cosas casi instantáneas. Un grande tuyo. Es que creo que me propias las estrategias, hueón. No. Hermano, soy... Sí, sí. Deja. Porque técnicamente... Está ahí. No sé cómo pasó. No me quejo. ¡Ah! Y... ¡Puta la hueá! ¿Algo bacán, hueón? Me tengo que... Sí, pero... Puta hueón, pero... Tengo que felicitar, hueón. Tengo que felicitar, hueón. Y las cagáis. Hay un póster... Que se peta ahora tuyo, pero no se bloquea. Así que... Me tienes que pegar a Smash, hueón. Sí, hueón. Muy petado. Lamentablemente tiene personajes y es como... Que no me gustan tanto, pero bueno. Lo compré por lo bonito que era el dibujo. Y que es Smash. ¡Ah! Bacán. A mí también. A mí me encanta. ¡Oh, hueón! A mí se me adelantó un montón la pantalla. O sea, ¿en volar se puede ser mejor? Si es que muestro solamente la pantalla. No, no. Ahora me dice... Ahora me dice... An error. Pero no me... No me dice... Los servidores están en mantenimiento. Me dice que ocurrió un error. Pero no, no. ¿Viste la parte del stream? Donde agarró y me dijo como... Eh... El juego se tiene que... Si. Pero la cuestión me mandó el mensaje. El manso horror, pocweón. Si, pero hueón es rara. Porque tampoco tiene una actualización. No, pues están manteniendo los... Servidores. Como lo hacen generalmente las cosas online. Pero debería... Pero debería aparecer otro mensaje, pocweón. Eso... Es que apareció ese mensaje al principio. Si vos, pero ahora cuando puedo meter al... A la hueón me apareció rara. Ah, si. Yo creo que esta ya es... Pensé hacer la estrategia que existe al principio. Pero no funcionó. Obviamente. A mi también me gustan los posters. De hecho yo no tengo murallas para ponerlos. Si, pues bueno. Pero la cosa que me impuso ahora. A mi me gusta que sean como más cuadros. En vez de como pegados así a la pared. Y eso y eso. Pero... Si, si lo entiendo. A mi también me gustan más así. Pero... Como que hay que pagar para eso. Y... Y... De hecho a mi me gustaría... O sea... Este... Este venía así. ¿Por qué? Ah... Si, lo compro en una feria así. Si, lo compro literalmente en una feria. Y en... En... Viña. Si. A mi también me gustaría que fueran así. Es que los posters que yo tengo. La mayoría. Son... De la revista. Que un Nintendo. ¿Te acuerdas de esa revista? Si, si, si. Incluso que ha hecho alguno. Que yo tuve así en la época. Pero... Yo tengo como 30 ejemplares ween. El de Mario Galaxy lo tenía por ejemplo. Que tenis tú. No, le si. Ah, el del álbum. Si. Bueno, me voy a tapar la cagada. Como que estoy... Haciendo puras pro players one. Y después mandándome una cagada al tío. Así como... Frame 1 cagada por el... Pro players. Bueno, ¿no viste como arreglo Wana? Te estoy... Te estoy haciendo a un pro players. Wana yo no sabía que era ahí tan matador. Ahí está. Ven a mí. Ya. No necesito. De paciencia. Es la madre de todas las ciencias. Mira a la época. Me he dicho. Solo necesito pasarme esta cuestión. Que... Por la cresta que muestran esto. Por allá. Tata, 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 tata. ¿Por qué así puede pasar lo mismo? Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Eso es lo peor. Tengo una vida ahora. ¿Estáis jugando a Hatsune Miku? Sí, pues bueno. Pero no puedo notar el mío. Bueno, es súper difícil este juego. No sé si el osu también lo he visto. He visto el osu. Ah, y vi igual como no era el juego. Así que también logro cachar que... Yo diría que este es más difícil que el osu. ¿En serio? He visto el osu, weón. Y con cheto mare. Hermano, ¿ya cuántas veces? Pues weón, no es chistoso. La segunda ya te creo, pero weón. Esta es como la quinta. Imagino que tenía el stream ahí al lado prendido y... Sí, fuera weón, pero es que no lo esté mirando porque sigue la canción. Gracias a Dios que no diste esa. Hace tiempo que no había este nivel. No me gusta. Pero igual ahora no sé por qué. Yo creo que el Smash como que me prendió un poco más el cerebro. Y ahora está jugando bastante bien. No te calienta las manos esa weón. Sí. Literalmente tuve que jugar con guantes. Concha tu madre. ¿En serio? Sí. Sí, con guantes como que... Me ha pasado lo mismo. A weónes creo. ¿Ah? Vi ese chupa. Vi ese chupa. Vi ese chupa. Vi ese chupa. De repente pasan. De hecho, a ti te pasa siempre... Solamente que chocáis con el bloque que está entre medio. Y esa weón te salva. Claro. No me digáis que no. Ha estado hundido y ha pasado varias veces. No me dices que no. Mira, yo no tengo miedo y hago esto. Pero como porque no se puede abrir, ya. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Y después tuve mia. Ya, vamos. Esto... No me hace nada. Ibérico, weón. Para-para-para-para... Para-para-para-para-para-para-pa-pa-pa. papá para la rapa para la palama pero donde está No sé si se le está cortando la internet O si él como que habla y después no habla Sí, no está guardando ¿Me hiciste, Ron? ¿Qué es el que hay? Quiero pasarme este juego, por favor Igual los 7-Montainers generalmente duran media hora, así que tampoco debería ser tanto Sí, yo te estoy esperando Hatsuniku Project Diva Megami Demo Que no me alcanzará la verdad Que cheque cuando mi hermana va a jugar Le paso el... El... ¿Cómo se llama el control de...? Le he pasado un control de GameCube, pues bueno Pero después que chequeé los controles de GameCube Ahora están como 60 lucas cada uno de los originales de GameCube Y es como... Sí No Es como... No No debería hacer eso jamás Porque lo... El mini... El mini hace que esos controles valgan millones de pesos Y... Y... Después le pasé... El Pro... Que uso para Smash Y es como... Mmm... No Pásalo uno de Play 1, pueden pasar a Piola No, power Ah, gracias ¿El torneo? Sí Sí La verdad es que fue bastante entretenida en la mayoría Pero... ¿Por qué no se bajó? Pero en una... Me equivoqué... De informar resultados Y puse que perdí 2-0 cuando había ganado 1 Entonces tuve que hablar con los modeladores Sí, sí, sí Estaba buena Ok Ok Oye, acuérdate de la cuestión del control, mamá Jefa Jefa La guardada del control Seguro Pero después A ver, sí Genial Está en inglés siempre, rumba Oh, oh Problema Un Chrome En la última partida Y... Me costó Me costó ¿Qué dijiste? Escuché la última partida Ah, un Chrome Jugué contra un Chrome En la última partida Es que los Chrome, de verdad Como que... Ahí como que te dais cuenta como... Concha tu madre Este buen mata como en... 30 casi No, y aparte de eso Con el NES me cuesta mucho los suerdes Así debería ser Y no estaba... No estaba cachado Si es que... Puta ya, creo Bueno... No cachaba si... Chrome tenía un counter o no, ¿cachai? Entonces... Bueno... En una le dejé el escudo de Pepita Y no estaba seguro si tenía counter o no Entonces no le iba a hacer esa error Pero... Resulta que sí tenía Así que... Fue mejor no hacerlo Pero... En tu... En tu ataque Porque la verdad es que no te puedo ofender en eso Seguro que aún... Tú he jugado a Roy varias veces contra ti Y tú sabes que tiene un counter Y... Y Chrome es una copia de... De Roy O no sabes, es un ego fighter Entonces... Sabió eso No lo pensé de esa manera Yo lo pensé así como... A ver... Todos los suerdos tienen counter, ¿no cierto? Y después dije... No... Va y no tiene Entonces dije... Roy tampoco... Fue que Chrome tampoco Fue que Chrome tampoco Fister lo he visto como que co-fighter de Roy Es que lo pensé también así Yo dije... Entonces fue que no tenga Ah, pero Roy sí tiene Y Mark también Y Lucina también Entonces probablemente tenga Pero no... Estoy como en esa... En esa huella toda la partida pensando Por favor The server is currently undergoing maintenance We apologize for any inconvenience Please try again later Así habla las hechas Interesante, ¿no? Sí que uno le puede poner nombre a su Switch Estoy casi seguro que no le puede poner nombre a su Switch Sí... O no le puede poner nombre De hecho... No es algo... Es un hecho Es muy bien... No es algo... Se un hecho... De hecho... Ah... Es un hecho... Es un hecho... Es un hecho... Ah... No es un hecho... y para para abajo y ah le cambié el nombre a mí sí como se pusiste es gracioso Chupa el pico. Oficial, sweet. Oficial. Me falta un oficial. Ah! Da igual. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, los 33. No te escuches nada, me vas a subir yo. Estamos bien, los 33 aquí. No me va muy bien el disco. Ah! Después, no sé por qué, escuché algo en el Discord, creo que perdido, no me queda, no, no me queda bueno. Oh, ha vuelto. No, acá va. Oh, pensé que se había ido. No, no me fui. O sea, sí me fui, pero volví. No te estaba hablando a ti, Zuruku, ya sé, creo que perdona. Yo dije como, no voy a decir que no le estaba hablando a él. Perdón, negro, perdón, perdón, perdón. Me voy a meter a los turnips porque los compré súper caro, entonces necesito venderlos súper caro porque no me acuerdo de estar acá. ¿Pepperoni? No peperoni. No peperoni. Ok, ok. No, no peperoni. Ok, ok. Me estoy tomando que está caliente. ¿Escuchaste, negro? ¿Que está caliente el café? No, no peperoni. No peperoni pizza. No peperoni. Bueno, 500, 1... Nintendo está en la maintenance. No puedes jugar online ahora mismo. Los channels online están cerrados y no pueden ser cagados, ya que no puedes jugar online para comer. ¡F***! ¡F***! Oye, pero si Nintendo está en la maintenance, ¿qué pasó con el torneo, güey? ¿Qué pasa? ¡Ohh! Ya he vuelto. Ahora sí. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Perdí al muso? Si lo perdí Lo perdí hermano Tengo una vía y lo perdí Que triste esta puta historia ¿Por qué Mario tiene que correr tanto para que son 90 y le den un puto gracias? Gracias Pasa por tanto este hombre Si ni siquiera le dan un besito En este ni siquiera le dan un beso Ni siquiera aquí le dan un beso Aquí es donde más sufre Pero si te soy honesto Yo también haría todo eso por un beso en las mejillas Este nivel ¿Por aquí ni siquiera le dan un beso en las mejillas? Si Pero aquí le dan un gracias Por la... En el 64 es por una tosta No, pero también le dan un beso en la nariz Por la nariz Mejor que la mejilla No, 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 no No, no, no En la mejilla es mejor Porque en caso de emergencias te corrí y... ¡Uy! En la boca Que rico No, tú también, puhue ¿En la nariz? Si No, porque imaginares... Imaginares tornuda ahí Claro Mejor No Tecnicamente más con besos ¡Aaaaah! No sé cómo suele agarre eso Qué asco, guen Me animo con besos, guen No me animo con besos, guen No voy a decir nada porque estoy en stream, es todo lo que voy a hacer. Sí, seguramente. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué querís que lo diga? No sé qué querís decir, bueno. ¿Tenís que arriesgarte o no? ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo digas ahí, bueno. Estamos en stream. No digo nada, entonces. No digo nada. Ya. Ya, po. Ya, po. Perdiste. No, 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 no. Pero tú, pero tú. No, no, no. Ahora suscríbete al canal. Te estoy siguiendo pero no tengo... ni cagando me suscribí o bueno. Así. Así es un oficial, po, bueno. Así es... Hice un oficial, pero la verdad es un oficial, po. Es que no tengo tarjeta, pues, weón. Pero viene quien tiene. La que la tiene más grande. Weón. No digas eso acá. ¿Nadie sabe quién es? No, de hecho, ¿quién es? Es que quiero ser un nófago culiao, weón. ¡Noooo! ¡No, no soy senófago! Verdad, impresionante. Bueno, yo creo que este es el juego donde más me voy... Mira, es como súper corto el juego. ¡Súper corto! Y es donde más me estoy demorando. ¿Qué? Me voy a demorar más que en el Mario Galaxy, más que en el Mario Galaxy 2, o no tengo que jugar con el juego dos veces, weón. Weón. Es terrible. Es terrible el Mario 1. ¿Por qué crees que la gente adulta está tan pacífico, weón? ¿Por qué jugaron esta weón de cabrón, chico? Es broma, weón. Nadie se ofenda. Seguro, weón. No creo que sean los millenials. Deben ser como los que nacieron en el 75, yo diría. Ya, pues, esos millenials son como el puto del 80. Conchito madre. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Pero tú sabes, weón. ¿Viste lo que hice? ¿Viste lo que hice, verdad? No, porque no estoy viendo el stream para que me vaya bien el disco. Hijo de puta, weón. De verdad. Es que, es que, es que... Hijo de puta, puta. Weón. Salté por debajo. Estaba, estaba bajo un Goomba. Y es como que estuve arriba. Eso es lo que... You know, Ekro. Toma mani. Toma mani. Charizard es el pez. No, ¿qué pasó? Me pasó lo mismo que a ti, weón. Ekro, copión. ¿Cómo te va a pasar lo mismo que a mí, ah? Copión, Ekro. Te pillé copiando, weón. Profe, profe. Me cuesta copiando. Ekro, pero... You know. Toma mani. Lucario es el pez. Acá, bueno. Bueno, si te suben esto, no esperas... No esperas que me dijeras esta noticia, weón. ¿Cuál es tu Pokémon favorito, weón? O sea, sé que no le pegáis mucho al Pokémon tú, o no? Eh, no, no tanto. Tengo ahí. Grobile. Grobile. ¿Cuál? Grob... De corta y griega l e. Lo estoy buscando, ¿verdad? Sí. ¡Esa mierda! ¿Cómo que esa mierda, weón? Eh, uno de los Pokémon más... Mi Lucario lo hace mierda, weón. Mi Lucario lo hace mierda, sí. Sí le hace. Porque acepta y le es una mierda, acepta y le es súper feo, weón. Pero ese one es como súper cool, weón. Se ve súper bien. Es que el Grobón no, ¿cachai? Que... ...Lucario le hace así, así. Sí, este one no es poderoso, weón. No es poderoso, pero puta que se ve acá en el one. Debería ser más poderoso, solamente porque se ve, weón. ¿Y Lucario? ¿Y Lucario? Creo no, no se ve acá, weón. No. El Lucario es la raja. No es la de Smash, weón, no. Pero Chup es la versión de Smash. El Lucario del Black 2, weón. Weón. Te voy a contar una historia. ¿Estás preparado? Sí. Ya, weón. Pasa que... Yo me quería pasar el... El White 2, weón. Y el año pasado me decidí hacerlo. No, 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 no me acuerdo porque lo dejé votado. Por la... Y bueno, entonces... Por la María José. ¿La Cote? ¿Dejés María José, weón? ¿Cómo te se llama María José? ¿Quién? La Cote. Estoy guillando. Yo tiene un nombre más random que se me vino a la cabeza, weón. Mira. Y te preguntarás. ¿Por qué Chup es la Cote? Bueno, es una pregunta que nadie sabe. A las María José le dicen Cote. Yo también me enteré hace muy poco. Hermano. Yo me decía que es su carnet. Es fuera de hueveo. ¡También! Tiene el nombre más random que se me ha podido ocurrir. Me está engrillando. Me está engrillando. Ya. Quería decir... Puta la... La barba. No te has ido a arreglarlo, weón. Es que no hay nada que hacer. Ya, ya. Weón, hubieras dicho cualquier otra cosa, weón. Hubieras seguido el juego, weón. Yo dije María José porque es María José, weón. Yo... Anyway. Yo tenía una compañera. ¿También te has visto, oye? Sí. Puta, weón. Ya. Oye, llegó la liga. Pero había dejado otro juego. Llegué la liga. Y weón. Todos los weones en la liga. Nivel 60 sus pokémones. Ya. Súper linda tú, weón. Lucario nivel 90, conche tu madre. Me los pasé a todos. Con un puto pokémon, weón. Porque cuando era chico, yo no sabía jugar. Entonces repetía las peleas una y otra vez. Y solamente jugaba con Lucario. Y weón, Lucario estaba más sick. Estaba más sick que la chucha, weón. Porque mantenía la experiencia. Ah. No. Eso es injusto, po. Pero tú. Y si no me podía pasar una pelea por la weón elemental. De que me hacían mierda Lucario. La repetía, weón. La repetía. Hasta que mi Lucario era más sick que la chucha. Y no le podían hacer nada. Aunque tuvieran el. El. Fueran efectivo el tipo. Lucario. Eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué? Te digo, weón. Es lucha. Es de ahí la lucha. No, no, no. Es lucha. Él es lucha. Y otro más. Entonces es de ahí la psiqui? Creo que era fantasma. Pero no estoy seguro. ¿Y tú sabías que yo no le pego a Pokémon? Sí, tampoco le pego. Pero eso es que era un... No, no. Digo, sí. No, no, no. Ha ido a un riolo, weón. Como un riolo. Y lo evolucioné, weón. Y... Bueno, fue una linda... Fue una linda relación, weón. Y después me enteré que existe una weá que se llama el PokéBanko y que me lo puedo transferir a otro juego. Pero como que se paga esa weá, así que no sé cómo funcionaría. Pero... Quiero transferir mi Lucario y pasarme otros Pokémon con mi mismo Lucario, weón. Bueno, es un cosplay del Lucario en la página de Wikipedia, ok. Ok, ya está. Estoy sufriendo, son de... No dice que es débil. Es que es legendario, entonces no debería ser de ir a muchas weas No es legendario No, legendario me estoy weando Estoy seguro que es legendario No es legendario No es legendario, no tiene evoluciones Si acuerdas de que de Riolo es El lugar de la evolución de Riolo Es débil contra fuego, tierra y volador Es débil contra fuego, tierra y volador Nos suicidamos juntos, yo y la tortuga wean Así amigos somos wean Que romántico negro Romántico negro, para algunos, Héctor, para mí también Ya, todavía queda tiempo Aún tengo tiempo Es que un cuarto va... Si, si He visto saber ir por las nuestras veces que ya me las sabía No, no, lo suicidamos juntos, puta que está muy lecho para el uno para el otro wean Esto es solo una descompostura Me di como pro ahí Claro Claro cielo Oh Oh Shit Oh Man Decerrado Como los humanos Como los humanos Como los humanos Como los humanos Buen día de ahí es con tu amigo Cuadrens No, 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 no No, no, no No Pon no me calles, yo estaba jugando tan bien Esperaba tan bien Estaba tan bien Me Me 밖 Me están... Me está dando duda o... Me está como... me siento piñendo, bueno. ¿Qué edad terminaste? Puto, güey. And depression. Pushing down on me. Pushing down on you. And depression. And depression. Those people on the streets. Vamos a seguir con besos. Pa, pa. Pa, pa, pe. Irera. Irera. Piñera. No. Chucha no puedo decir eso en Man Avatar. Esa es la canción del Club de la Comedia. Nunca me gustó mucho. No, no. Tengo que admitir que de chico me gusta el Club de la Comedia. ¿Por qué mierda te gustaba de chico? Bueno, esa es una de las muchas explicaciones de por qué estoy tan piteado. Sí, bueno. Creo que a mí mejor tenía su... Creo que lo que más me gustaban a mí eran... Esas weas de... Lo que acabo de cantar, bueno. La parodia, es que sí. La primera temporada era super buena. Sí. Después se pusieron... Así como... Demasiado ordinario. O sea, no me molesta tanto como la ordinaria es, pero... No tenés que... Lo tenés que... Lo tenés que hacer... No va a ser gracioso, no entendés. No, o sea, no sé. Llevan mucha fome después como... Porque sentí que... No, ni siquiera era... No sé. No... Encontré a gran chistosa. Así de simple. Sí, tampoco. Me dejó de dar risa. No, ya. Si no te da risa... Aquí veis una wea de comer. Wea, hay un humorista... Que se llama Dave Ballen. Wea, es... Muy gracioso. Es un wea que ya falleció. Pero... Está en su rutina en... En Youtube. Wea, venía un humorista británico. Y un puta wea que me cago de risa siempre que la veo. No, y que raro. Porque generalmente era un humor británico. Y huele... Muy como... Muy diferente a... Como... Como... ¿Queréis ver uno? Podríamos verlo en el stream, wea. No sé que era la risa. No, porque esa wea me mata. No sé si se puede... O sea, tendría que poner como... Co-streaming, creo que se llama. Cuando uno ve cosas de... ¿Tiene una reacción no? Por eso... Pero eso lo tengo que poner como... Co-streaming, wea. Es decir... De haber vencido... Porque tiene más de... Tiene más de 30 años. Los videos. Eso es verdad. Y si no... Por último lo streame ahí en el... En el otro canal. En el que es de todo. Y si pasa alguna wea mala... Bueno. O sea, no... No pasaría nada malo. O sea, toman en cuenta los canales que streamean como videos... PewDiePie, wea. Y es como... Bueno, no pasa absolutamente nada. Ya. No se le va a sonar muy de mierda a esta wea... Pero ahí Valen ya no se puede quejar. ¿Qué? Falleció. El wea no se puede quejar que sí ya falleció. Tío, ahí están las compañías de mierda que... No sé, porque escribirán sus videos... Que ellos son los que se aprovechan... Que son los que de puta. Se ve que Michael Jackson compró como... La mayoría de las canciones de los Beatles. Y después los Beatles no podían cantar sus propias canciones... Porque tenían la licencia de Michael Jackson. ¿Por qué chucha? Los Beatles no... Los Beatles no... Compraron... ¿Por qué no tenían licencia de sus propias canciones, wea? Porque después vencieron. O sea, vencieron... Porque eran de una empresa. Y después la empresa se las vendió a Michael Jackson. Y Paul McCartney tenía la misma plata que... Michael Jackson. La wea mierda. Literal es así, la wea mierda. De hecho, Michael Jackson era... Super amigo de los... De Paul McCartney en particular. De hecho, iban a grabar un álbum juntos, weas así. Y fue como una puñada en el pecho, wea. Porque después... Paul McCartney, por ejemplo, lo llamó. Por teléfono. Y le preguntó... Oye... What the fuck? Y... Michael le dijo... It's just business, Paul. Es como... Es como wea. Se tenía razón, pero wean. Qué mala onda. No, nada. Es just business, Paul, wean. Esa wea... No se hace ni aunque sea business, wean. Pero es que eran amigos, Paul, wean. Por eso, wean. Esa wea no se hace ni aunque fuera business, wean. Es como cagarte... A la polola a un amigo, wean. Ah, de hecho. No, no, wean. ¿Que cagarte a la polola a un amigo? O sea... Estar con la polola... Después... Como... Como la ex de tu amigo, wean. Así como... Al topo. Es que yo... Ya sabís que no... Por eso no es mi amigo. Ja, 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 ja. No se siente no es tu chiste. No, no paché el chiste. No, no paché el chiste. No es lo mismo. Pero... No se, wean. Porque hay gente que pide permiso para esa wea, pero igual me parece que esa wea es como... Ya, va a sonar... Es que no quiero decir machista, pero... Es como objetivizar a la mujer. Es como objetivizar a la mujer. Porque... Pero la mujer... Si, pero la mujer debería ser lo mismo con el... O sea, al fin de acá, no sería... Sería pan burlado, ¿me entendí? Claro, pero eso no sería machista. Igual es como... Si yo dije mujer, porque puta... Si, pero me flipo de una mujer con una amiga también debería preguntar como puta, weon. Era tu burlarlo, weon. No debería estar al tiro por último en un tiempo, pero preguntar como... Puta, ¿te importa? Por la cresta... Porque el fin y el cabo no es porque la... Como hacerle objeto a la otra persona, sino por los sentimientos de la persona que te importa. Porque, o sea, sentir como el fijo si ha sido una wea así. Entonces, como por los sentimientos de esa persona es que preguntáis. Está interesante este tema, está interesante este tema. Pero, a ver, si te dices que sí le molesta, Vaya a sacrificar tu felicidad y la de tu plausible pareja Porque le molesta a otra persona. Puta, ahí tendríais que ver como que tanto dispuesto a esa amistad. Por la cresta... Porque, a ver... Como que uno... O sea, si le gustais a la otra persona... Y a ti te gusta... Y... Y pasa que salió a una relación hace poco, es como... Puta... No, la verdad es que es verdad. Muchos hermanos... O no... Pero ahí perdí el amigo. Pero también... Por eso... Esa también depende del amigo. ¿Por qué perdí el amigo? Lo entiendo... ¿Por qué perdí el amigo? Si es una decisión de la... La otra persona ya no quiere estar contigo. Ah... Que sea tu madre... Pero al amigo le importa, pues. Entonces el amigo... El amigo se va a sentir contigo. Y eso es lo que pasaría. Do you understand? No tiene por qué sentirse, pues. Si... Porque le duele, pues, bueno... Pero si... Si tú acá hay que terminar con tu polola, pues. Por la reconcha de tu madre. Acá hay que terminar con tu polola, pues. Tú lo terminaste. No, no. Vamos que... Mira, Isuru y Isuru están en una relación. ¿Ya? Isuru, relación... Ya, me gusta esta historia. ¿Ya? ¿Ya? Isuru está en una relación. Y acá hay que terminar con su polola. Y justo... Ecro... Agarra... Y dice como... Se enamora de la hueona. Y la hueona se enamora de él como a la semana. Y le digo... Eh... Isuru... ¿Se sentiría o no se sentiría... Cuando la polola terminó con él? No... Isuru con la polola. Ah... Honestamente no. ¿No? No. Yo creo que eso es simplemente porque estoy poniéndote en escenario... Ahora. Claro. Pero si lo estuvierais viviendo... Lo estuvierais viviendo... Sí. Te entiendo. Te entiendo. Pero... Es como una hueá súper narcisista lo que estás diciendo, ¿cachai? O sea, el ejemplo. Porque... Es como... Por algo que te terminaron, ¿cachai? Porque simplemente no quieren estar contigo. Pero... Es verdad. No hay nada que podáis hacer para cambiar ese hecho, ¿cachai? Yo... Es que, por ejemplo, yo en mi tiempo... Yo... Yo no diría... No. ¿Me entendí? Esa es la cosa. Entonces, tampoco sería como... Yo diría como... Vale, no. No me molestaría. Sí, pero... Pero si te dijeran que no... Yo también, puta, diría como... Igual es mala onda lo que estoy diciendo. Es como que lo conversaría, ¿me entendí? No agarraría y lo haría. Sí, es que como que uno preguntaría por... Pregunta... Entiendo por qué preguntaría. Y preguntaría por respeto, ¿cachai? Exacto. Pero... Pero si te dicen que no... Es como... Hueón. Te estaba avisando, ¿no? Como WTF. Es como la hueá de Michael Jackson. Es como... Hueón. Hey. WTF. Tipo... Ponle arriba, Michael Jackson. Tampoco como que podía hacer nada. Es como... No le gustaría, Juan. Sí, pero al mismo tiempo... Y eso... Eso duele, eso duele. Y tú sabes por qué yo sé que duele. Pero... No hay nada que hacer, ¿cachai? Por eso. Yo por eso también diría lo mismo. Por el mismo tiempo... Yo si fuera la persona donde me fuera a meter a esa relación... También como que... No sé. Yo no me metería en esa relación... Porque si es que termina tan rápido con esa persona... Significa que puede ser exactamente lo mismo amigo. Sí, amigo. Pero uno no controla lo que existe. ¿Sabes? Entonces por eso yo diría como... Hueón. ¿Sabes que mejor no te metas ahí en esa? Esto es más como un podcast, hueón. Con... Con el Mario de fondo, hueón. ¿Hemos de nuevo. Ha y... no 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 ¿Qué hora es? Ah, chucha. Ya está por acá en el Steam y no voy a poder, no voy a poder terminarme este juego hoy día. Ay, yo quería terminármelo hoy día para poder seguir con otro juego del Mario. Quiero seguir con la maratón, no quiero quedarme aquí por siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, voy a seguir mi maria ahí! Mi mano como que casi no se ve por culpa de los guantes. O por lo menos en chico yo casi no veo un gusto. ¡Gracias! 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 Tengo una razón solteante, no sé por qué. ¡Gracias! 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 Podcast con Mario de fondo Bueno, repetí Literalmente lo que dijiste y me reí Que weón más Perkins Como que lo mentalicé cuando lo dije yo Pero cuando lo dijiste tú no lo pensé Weón fue medio podcast, weón Igual sí, igual te haría hecho la verdad Pero weón Lo vamos a hacer mañana, weón Cuando estemos jugando Mario, weón, va a ser básicamente un puto podcast Vamos a estar repitiendo esta weón mil veces, weón No voy a estar jugando porque soy un perueno Lo voy a pasar Le voy a poner podcast al tag, weón El tema es que yo lo decía Yo lo decía porque en Economía Estamos viendo unos videos de un profesor que se llama Pavón Y pone Keynes vs Hayek con China de fondo Y por eso me dio risa Porque con Mario de fondo Ya, perdón, soy súper fome, weón Mi humor es una mierda y ya La verdad es que ya estábamos Ya, chao, weón La verdad es que ya estábamos Que ineverse de calle con Mario de fondo Es todo lo que quiero decir ¿Qué? Ni siquiera se ha entendido, weón ¿Qué? No, qué va a ver Ah, no, no, no 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 casi me mata no 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 en medio de la clave ya lo tenía manejado no sé por qué no lo hice ya, estamos bien jugar ahí pro player ya, jugar pro player sin querer hacerlo pero vamos ya, vamos, vamos vamos, vamos vamos que se fue ¿dónde hay que pasar esto? por favor ¡ah! ¡jajajajaja! tengo confianza ya, ya, ya no seamos imbéciles simplemente es un juego más inteligente no nos vamos a estupides tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, mi amigo ya 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 oh no no me viene un infarto zapato zapato ya bueno eso fue por hoy ojalá estén bien tengan un buen viernes y mañana nos vemos en el mismo juego no me viene un buen viernes